Mi novia está aquí, te pedí sin huesitos, pero me gusta así Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se ponía a llorar Una tarde yo la vi, paseando en el malejo, la pobre de un tropezón Solo como un paniquí, pues Solama tenía mi novia, pues Solama En una tarde divina, fuimos a pasear los dos, al pasaré por una esquina, el viento se la llevó Pues Solama, viene a mi novia, pues Solama Pues Solama, viene a mi novia, pues Solama Pues Solama, viene a mi novia, pues Solama Cuando me fui a casar, a la iglesia siempre completa, me dio el padre en el altar, solamente un test Pues Solama, viene a mi novia, pues Solama 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 Pues Solama Pues Solama, viene a mi novia, 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 pues Solama Aconsejar necesito al que tenga novia flaca Que le dé un rabo de vaca para que enguche un poco Pues son amas, pide a mi novia, pues son amas Pues son amas, pide a mi novia, pues son amas